¿Va a ser Varus? ¿Será Ace baneada? Yo te diría que sí. Varus fue ban de Bilibili antes, eh. Sí. El Varus con prioridad de bane. Ojo. Ojo a ver quién es. Ojo a ver quién es. Yo apostaría por Ace. Bilibili se lo piensa. No lo debe tener claro, si no lo hubiesen hecho casi instantáneo. O no sé si quieren meter un poquito de presión. Va a ser Bi. Vale. Ace abierta. No, no, Kalista. Kalista por encima de Ace. Pero ahora el tema es… No lo entiendo, entonces, cuenten. No, porque Bilibili… Es que Kalista la quitó T1. Bilibili quiere Ace y ahora van a cogerse Juani, porque para eso banean el Skarner. Mmm… Pero sin Ruizzer. Bueno… No sé yo. Tienes Wukong. Tienes el Wukong por ahí. Bilibili me acaba de romper la cabeza. Claro. Claro, dejas Ace abierta, porque ellos le dan más prioridad a Kalista y tú te quedas con Ace, que es buena contra Kalista. Y yo me pregunto ¿qué ha ganado T1? El tener Kalista. Ha ganado… Pero ellos se quedan con Ace y Ace es buena contra Kalista. Exacto. Van a intentar embolarse en bot y pillar prisión. Vale. Es decir, no ha sacado tanta ventaja a T1 para volver a haber elegido el lado azul. Ha sacado la herramienta de tener Kalista en teamfights… El pick de Kalista. Pero ellos se quedan con Ace, que encima van a Kalista. Es una muy buena respuesta. Por eso Bilibili no van a Ace, porque saben que va a piquear… ¿Sabes lo que hubiera sido romper en la cabeza a Bilibili? Ahí está la Renata. First piquear a Ace. Y decir no queremos Kalista, así que juegala tú. Exacto. A tomar por culo. Pero saben que Ego Mayushi no quiere priorizarla o algo. Ego Mayushi es muy bueno con los dos. ¿Y ahora qué coges? El Zaylas. El que ahora va a tener un matchup feo es Zeus. Zeus es ese que va a tener matchup de… Mira… Bueno, tal vez tiene algo guardado Zeus. Hombre, pero contra… Eh… Ari para Bilibili. Ya. A ver qué pique a Chun. Puede ser el pick para On también. Wukong… Te lo están medio quitando. Sí, te lo están quitando. Claro, que te lo están quitando. Buah, qué putada. Y encima ellos han baneado Wukong. Vale. ¿Qué le queda, Oner? Oner, Oner, tienes que volverte loco, tío. Leasing de manual, eh. Esto es un viego de manual, eh. O un viego… Es que viego no tiene setup de una mierda, viego, tío. Exacto. Hostia, esto es un puto viego, eh. On top y viego, eh. El carry tiene que ser Oner esta partida. Bueno, está Kalista en el equipo y Silas. ¡Primer Horn del Mundial! ¡Ha llegado la Forja! Klunk, klunk, nocturne. No está mal. Hablamos de viego, nocturne. Es uno de los personajes con los que Oner tiene mejor win ratio. Empezó 6-0 con el campeón. Sí. Es verdad que no te cuadra mucho por cómo juega él, yo creo. Pero no había más. Es viego, nocturne o… Tienes capacidad de poder llegar al ase con la cabra. Tienes un combo de horn, nocturne, no ves la cabra venir… Yo lo siento mucho, Quentin. Puede ganar T1 perfectamente, pero le han metido un draft gap a T1. A mí este draft me gusta mucho más que el anterior, pero… Pero… Bilibili… Bilibili juega todo lo que quería. Sí, sí. Es decir, tienes la ase, tienes la respuesta al xylas, el xinzao que estaba muy marcado con los vans en Kungla y el nal… Creo que Oner no quiere jugar lixin contra xinzao. A ver, lixin está un poco fuera. Está bastante fuera, contra xinzao no es bueno. Viego también está bastante fuera. No sé el matchup contra xinzao que tienes. Gukong lo has quitado tú. Gukong lo has quitado tú, xinzao te lo han quitado ellos. Era nocturne o volverte loco con un kha'zix. Kha'zix solo hizo Kha'nion contra xinzao. Que con la Renata se ha visto mucho que está muy bien. ¿Qué escenario gana T1? Porque Saeed no puedes jugar. Tienes un orn. Quieres jugar front to back. Según Quentin era buen draft de T1. No, con el Saeed. Si en nocturne juegas a Saeed, ¿no? Contra xinzao. Uf, no sé. Vamos a ver qué hace el 4 veces campeón del mundo. Vamos a ver si, como dice Quentin, hay cambio de líneas. Segundo mapa. El campeón del mundo empieza perdiendo. Bilibili quiere levantar la copa. Game 2, Game 2, Game… Segundo mapa. T1 repite. Lado azul. Bilibili se va al lado rojo. T1 quiere ya ganar el level 1. Quiere tener visión. Quiere tenerlo todo controlado. Y no quiere la primera sangre en contra de Skain que le han metido antes. Sí. Tienen que neutralizar sobre todo este nivel 1. A ver qué tenemos por aquí. T1 quiere intentar late invade o buscar visión. Aquí te van a untar, ¿eh? Te van a untar, ¿eh? Cuidado que va a haber pelea level 1. Yo no me lo estoy creyendo. Otra vez hace dominando el level 1. Se va a morir. Pero Canecro, ¿por qué? Se va a morir. En el mismo sitio. ¡En el mismo sitio! ¡Esto ya lo he visto! ¡Esto ya lo he visto, Quentin Long! ¡Es una repetición! Quentin, si fueras entrenador de T1, ¿qué estarías diciendo ahora? Pero es que encima es T1 el equipo que va al spot esta vez. No es que Bilibili y Madrid te hayan pillado antes. ¿Esto es un déjà vu? Skyrim, como dirías tú, un déjà vu. Y otra vez con la Asse, que tiene uno de los mejores. También, en una cosa, tres flashes ha gastado Bilibili, pero te van a gastar dos. Ha gastado dos y se ha muerto. Aquí tenemos el swap que estábamos diciendo. Samones, la botlane. Madre mía, la que se le viene a T1. Si ya estabas obligado a hacer swap, en mi opinión, viendo el matchup, ahora sin Samones, pues más todavía. Es curioso. Bilibili, el carril inferior. Zeus está al level 1. Sube al level 2. Va a recoger la oleada. Madre mía. A ver qué inventa. Zeus inventa. Zeus inventa. Juan Romandri. Unstopable para Zeus. Flasheo, el doble cabezazo. ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Pero no! ¡Chic! ¡Oh! El segundo torretazo. Pero está bien para él. Qué bueno es Zeus. Tiene el teleport. Qué bueno es este tío. No, no, no. Lo ha salvado muy bien. Flasheo, tebaiteo, cabezazo de Zinedine Zidane. Vuelve con teleport. Va a recoger toda la oleada. Saca la kill. Lo de Zeus en los dives es espectacular. El mejor del primer mapa. El mejor de T1 en general, Zeus. Mejor jugar del equipo. Pensaba que se llevaba a Chun. No tenía flash ninguno. Le ha quedado un poquito para el torretazo. Espérate, lo están esperando. Pueden ir a Porón ahora. Lo quiere castigar directamente. No quiere que toque los minions. Va a esquivar con el pasito. Qué bonito. Este deporte. Llega la torreta. Qué buena. No tiene flash. Gumayushi no tiene flash. W, que es buenísima. Y si va a llegar con todo, va a flashear. El tauntes espectacular a dos personas. Viene el escupellemas por parte de Rumble. Gumayushi sobrevive. No me lo creo. ¡Se da la vuelta! ¡Dios es de T1! ¡Ha habido un milagro! Morir lo puede rematar. Último gol, periodo. Viene también el escupellemas por parte de Rumble. Aparece Faker. ¡Yo te salvo! ¡Soy el capitán! ¡Bolo por mil! ¡Esa le vieron T1! ¡Dios santo, Cuentín! Dos por cero ahora. Tres dos en el marcador. Apareció el milagrito de Niño Jesús. Gumayushi sobrevive. No tenía flash en esa jugada, Cuentín. Esta jugada, yo no sé si es momento milagro. Se parece la virgen. Sí, porque… Parecía que se molían todo. Sí, sí, de acuerdo. Recordemos que no tiene summoners T1 aquí en la bote. Esto era muy malo para ellos. Flashea incluso el propio Knight. Van a por… En este caso, Kalista. Y Gumayushi se va a quedar a uno de vida. Aquí no pegará a Gumayushi, porque tiene la W. Aparece… Mira cómo Onel sabe… Bueno, sabe. Con la velocidad muy entresa, dice que le meto el auto. Y aquí O, porque tiene W y si no se muere. Yo creo que aquí se calienta. No, pero no tiene flash. Pero que no tiene por qué estar aquí y no ibas a matar a Keria. Ya. O sea, realmente… Un poco fuera de posición, pero castigando muy bien. Va bien el streaming, ¿verdad? Sí, yo estaba mirando. Vale, vale. Es que antes había vuelto. Ya sabéis que hemos dicho lo de la conexión. Parece que ahora está un poquito más estable. Pero, hostia, que no nos jodan, eh. Ahora llega alguno que pone lag en plan de lag lag y no hay nada. No lo digas. Los paquetes eran 6.200 y igual. Para T1 estos minutos son claves, sobre todo el 6 de Nocturne. Tienen que ponerse por delante para ganar luego 5 contra 5. Ya. Vamos a ver. Le falta muy poquito. A Onel le queda muy poco. ¿Con el Kevin llegas? Con el Skatel tal vez. Se lo ha llevado. Se lo ha robado, no tiene el level 6. Llega a trapar de Renata. On tiene que pivotar. On se va. Le queda nada, eh. No sube el level 6, Onel, pero los Kevin se los va a quedar. T1 ha robado uno y se va a poner 3-0 en Kevins. 500 de oro por delante. T1 en este segundo mapa. Y ahora ya, con el cangrejo, si quieres tranquilamente el level 6. Aquí es cuando T1 empieza a jugar el mapa. Empiezas a buscar la definitiva de Nocturne, el cómo te pones… Or por delante, va a ser una piedra. Cuidado aquí, eh. ¿No los han visto? A ver… No los ven entrando, no los han visto. Les han visto. Zeus les ha pillado. Van a proteger a sus compañeros, el que gasta en limpiar. On en problemas. On sobrevive. El que se queda sin limpiar, quiere pushear la top 21. On muy por detrás, eh. Nivel 3, frente casi al 5 de Kerea, que acaba de subir ahora mismo. Son dos niveles, eh. Ahora no… Y esto, cuidado. El Galio protege bien también con level 6, eh. Rakhan se está quedando muy por detrás en niveles. Nivel 5 para Renata. La bolding… Mira cómo están quedando los minions ahí en neutral. Y saben que esta jugada en tope es superdecisiva. Oner buscando a alguien. De momento, no sabe que hay dos en el arbusto. En términos de experiencia, T1 está muy por delante. Es un nivel prácticamente toda la línea. Fijaos, eh. Todas le sacan un nivel, eh. Sobre todo… Quitando a Wimayusi, los demás están un nivel por delante. Es increíble cómo se le ha dado la vuelta al partido a Bilibili, solo con la jugada del Karel Superior, a ellos, además. Y que les ha salido mal. Se va a ir para Baseon, que siga en level 3, como decía Kanekro, el que va a limpiar la oleada. No debería haber dive aquí. Creo que va a ser muy difícil. Sigue T1 en top. Chun, que no está a level 6 tampoco. Vamos a ver qué quiere hacer Zeus, pero es que no hay minions. A ver… Insistiendo mucho, mucho. Eso de que no hay dive con Faker, sí, eh. Con el equilibrador. El tema es que está llegando a Rakanéa. Y la cabra tienes, eh. Un 5 contra 4 aquí. Llega el equilibrador… ¡Guau, guau, guau. El equilibrador es trágico, ¿no? El equilibrador es trágico. Faker quiere buscar el engage. Va a ir a Porón. Quieren dividir a Bilibili. Siguen jugando en el carril superior. Saben que rampear. Viene la cabra. La flecha es muy buena. La cabra no la pueden activar. ¿Qué está haciendo T1 en el carril superior? Zeus, a punto de morir. El cabezazo es espectacular. Llega la ulti de Galio. Se lo han cortado. A T1 le sale bien esto. ¡Qué puta locura! 5-2 en el marcador. ¿Cómo ha forzado T1 la máquina? ¿Cómo? Le han cortado la ulti a Galio. Y ahora van a divear al chintao. ¿Cómo han aprovechado que estaba Bin abajo? Bin ahora tiene TP, pero no lo va a tirar. Va a tirar el teleporbin. Cuidado, Chunin, problema. Chunin, que pivota. No es level 6. Aparece Bin con todo. Va a matar a Gumayushi. Shutdown para Rumble. Xin Zhao no era level 6. Cuando la jugada empezó. El dragón parece, de momento, ventaja bastante buena para T1. ¿Cómo han medido todo? Le faltaban unos segundos para el TP de Rumble. Xin Zhao no tiene ulti. Si no te cambia todo. Le quedaba un campamento. Nivel 3, Rakan. O sea, todo. Lo han medido todo. T1 dice que estamos en una situación en una de las mejores que nos podemos encontrar. Nivel 6 de Noctur también tenemos que pelear. Vamos a ver los 6 Kevins. Esta va a ser otra placa para Faker. Ahí está. Ahí está. Se va a llevar la placa Faker, que también está por delante. Todo T1 muy por delante. Menos Zeus. Este dragón es muy bueno. Porque al minuto 10, ya mínimo hasta el 25, no hay alma. Y Zeus, porque se ha llevado el shutdown, Bin. Ya. Iba 400 por delante. Y al final, bueno, también es verdad que ha estado un ratito ahí rascando en bot. De hecho, claro. Ha llevado una placa o lo que sea. En la jugada de antes, el gran beneficiado entre comillas de Bilibili es Bin, porque después ya empiezas las placas. Pero se te ha muerto el equipo, entre comillas. A ver ahora, claro. Seis Kevins para T1, eh. Usted es buenísimo con la calista. Seis Kevins para T1, totalmente gratuitos. No lo puede pelear Bilibili. Como decía Cuentín, se han llevado el dragón, que no está mal, y se están llevando placas por parte de Valio. Pero no es una respuesta objetivo a objetivo. Ya vas un objetivo por el drag global, digamos. Sí, no, no, sin duda. Es que Bilibili te da la partida jodida. Y esto debería ser placa. O sea, torre. Quieren acelerar la partida. Quieren flechar, quieren tirar la torreta. La flecha es buena, se la come Guma Yushi. La va a tanquear sin demasiados problemas. No, finalmente va a gastar el limpiado. De hecho, espérate, déjate de historias. Onel hace la recogida en medio para pulsear también. Con la definitiva sí que puede apoyar rápido. Sí, no hay equilibrador, eh, para limpiar la oleada. Vamos a ver si Bin se va a quedar en el carril superior. Pero de momento estos son también placas para Onel. Mira que jugar en dos líneas es normal cuando tienen Nassau. Al minuto 25, pero al minuto hace raro. Bueno, tienen seis kevins. Aparte, cuidado aquí. Van a ir a por Onel. No está viendo nada. Va a ser bastante difícil chugar. Lo ha visto con ese guard. Knight, que ha dejado la oleada para ir directamente. ¿A dónde ha ido Knight? Ha dejado la oleada a Bin. Se la ha dejado a Bin. Primera torreta para Tiwán. Con quinta placa. Esto era inevitable para Bilibili. 1500 por delante. Son tres Ks. Una locura. Y en la jungla, mira también la diferencia que hay. Con todo lo que ha robado ahora en medio. Aparte, que puede hacerlo. Porque no te puede ir rápidamente. Le queda un poquito para limpiar, ¿verdad? Sí, creo que sí. Faker que buscaba el intercambio contra Galio. Galio que se defiende bastante bien de este intercambio. De hecho, pierde bastante vida Faker. On que ya tiene la primura disponible. Lo tiene también todo Guma Yushi. ¿Qué está pasando en el Carlinferer? Faker que quiere tradear contra Galio. Parece que está pegando muchísimo. El tema aquí es que Faker simplemente lo que quiere es anular que Galio se mueva, ¿no? O sea, al final con el sustain… Sí, y a la larga ganas también. Claro. Entrades cortos, vas a perderlos. Pero como tú tienes cura y a Galio no, pues recuperas un poco esa de ventaja. Ahora sí, ninguno se podrá mover sin ITP, porque Galio, como se tiene que mover hasta casi el carril central. Cuidado con esa pelea en medio. Finalmente no pasa nada. El heraldo lo quiere empezar Bilibili. Faker sigue tradeando contra Knight. Le quiere buscar el uno contra uno. Llega al town por parte de Galio. Difícil sacar a Galio de línea. Y menos con el fulgor. TP. Teleport. Teleport de Faker está a la mitad de la vida. Se va a tener que curar algo, Faker. Está bastante tocado. Cuidado, porque Galio podría TP desde base. Y Galio viene con back. Se va a baquear, no ha hecho Faker. Esto es ventaja, ¿eh? Para Bilibili. Faker está muy tocado. Faker que tiene… Sí, yo creo que sí, ¿no? Ha venido con TP, sin back. Ahora no llegas. Hay premura por parte de Faker. Yo creo que esto puede ser ventaja para Bilibili, pero aún así están 3.000 dólares para atrás. El enquech es espectacular. Para mí va a llegar la cabra por parte de Zeus. La galista, la galista. ¡De una fecha! ¡Qué malo! El gas es increíble por parte de Renata. Vinque no puede matar a nadie con el escupellamas. Galio pivota que al ultimate, pero lo van a matar también. Madre. Y se lo lleva el engage por parte de On. Ha sido muy bueno, pero la respuesta de Keria con el gas ha sido espectacular. Pintaba bien para Bilibili, pero esto supone mucha ventaja para T1 ahora. Siento ser pesado. ¿Cómo juegan Keria y Faker en el pixel para que Faker se ante el murio? Y cuando te inicias sobre Keria, te recoge la galista y te manda de nuevo. Y luego a entrar, ahora lo veremos. Porque todos hacíamos… Fue en la carreleada que Renata, ¿no? Todos. Pero hard. Ahora vamos a ver cómo cuando colapsa sobre Keria y sobre Faker… Faker va hacia abajo y aquí se lo lleva la galista. Mira. Se pira y ahora vuelve a entrar, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Y mira hacia el gas, ¿eh? ¡A los cuatro! Y el horn es muy bueno también aquí. Y a los cuatro le ha dado el gas de Renata. Vinque estaba full vida, pero no podía hacer mucho más. Aquí todos analizábamos o pensábamos. Faker la ha ligado. Sí. No ha hecho Reset, no tiene ese loro. De hecho, él ha intentado baquear. Ha habido un momento que la ha dado a la vez. Y le ha dicho, o sea, me piro. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final se ha salido bien. Esto podría ser un 1-1 en la gran final del mundo, lo que supondría que no hay un 3-0. On, que quiere meter un poco la cabecita, pero este dragón va a caer a favor de T1. Se lo va a llevar el equipo coreano. Se lo va a llevar T1, alma de océano. Quieren llevarse la torreta del carril inferior. Y ahora… Tal y como está la partida para Bilibili. Esto es injugable ahora mismo. Con seis Kevins y la Kalista en dos objetos, las torres van a caer como churros. Para mí, la única posibilidad de que Bilibili ganase la partida era ganando la última teamfight. Yo creo que a partir de ahí esto es injugable, sinceramente, para Bilibili. Lo muy bueno es que la sensación del mapa 1 se queda en el mapa 1. Claro, no es… Lo que hemos comentado antes, que el otro día pasó lo mismo, ¿no? Estrompeada de uno del otro. Ya. Puede ser una serie de ese estilo también. Sí. Dicen que salva a Chun a uno con la última. De hecho, después del TP han estado como 10 segundos sin pelear. De hecho, es más, lo que consigue Faker estando tocado… Flecha. Llega la flecha. Qué pedazo de la torreta. No tiene limpiar. No tiene limpiar… No. No lo van a matar. Lo que consigue Faker estando tocado es baitar el engage de on. Como está tocado, on entra. Igual están dos pulmidas a los pies jamás, pero bueno. Y ahora tiene lo que hemos dicho. Han tirado torre y sin el heraldo. Pero bien todavía, ¿eh? Dos torres. Esa torre, o sea, ese heraldo, que no te sorprenda que sea ahora en boldlane. Lo que pasa es que es con el or. Ahí va. Vienen también las cadenas por parte de Faker. Bin se quiere dar la vuelta, le mete el arponazo. Llega el equilibrador, la flecha que no impactará. Dos últimos, por nada. La flecha de ase para Faker. Tiene que resistir, pero ¿hasta cuándo? Hay heraldo en medio ahora. Ahora sí que hay heraldo en medio. Quieren acompañar la wave que trae Faker. ¿Y qué dejas? La calista también está yendo en medio. Vamos a ver. Este heraldo en el carril central puede pegar el cabezazo. Llega la ulti por parte de on. El cabezazo es bueno. Le va a dar as. El heraldo que golpea. El heraldo lo va a limpiar Bilibili. Me gusta defender ese heraldo porque supone proteger esa copa precoz de Madlion. Tienes a Orn asegurándote el escalado. Oye, una pregunta. ¿Qué objeto se está haciendo con Mario City, tío? Que decía yo, pero ya la hoja no te hace con eso. El doble arco y negación. Todos tiene rojo, ¿eh? Ninguno azul ni siquiera para intentar hacer un pick. Van a ir a poner que ahora viene la cabra. ¡Beeeee! ¡Beeeee! Van a ganar aquí la tinfoil bastante fácil. Bilibili tiene que huir. Busca el engage. Ulti de Galio para proteger a sus compañeros. El gas de Renata llega algo tarde. La torreta de medio que casi cae. Dragón, para T1. Esa torre sigue sobreviviendo. Bueno, ni tan mal para Bilibili. De lo que podría haber pasado. El dragón lo ibas a perder seguro. Una kill y ya está. Ni tan mal, sí. Pero todo son jugadas buenas para T1. Todo el rato ventaja, ventaja, dragón. Ahora van a preparar Nashor. El tema Ibai no solo son los asesinatos, sino los cooldowns. La ulti de Galio tiene mucho enfriamiento. El flash de Xin Zhao. Sí. No, no, obviamente han gastado cosas importantes. Claro. La ulti de Galio, sobre todo. Puede ir T1. ¿Va a mejorar esos sitios? O sea, que la ventaja va a ser más noto. Ana por Faker, se esconden todos. Viene la premora por parte de Raka. La cazada puede ser buena. Viene Nocturne, le quiere salvar la vida. Faker que ha robado la ulti de Galio. Faker sobrevive. Faker no se muere. Oner que ha salvado al capitán. Oner que ha salvado a su compañero. Que no toquen a la leyenda, por Dios. Que no toquen al presidente, por Dios. 3 por 0 para T1. Está en modo imparable. Viene por la espalda. A Faker no lo matan. Flashea. Chao, chao, chao. Y hasta luego. Triple para Kalista. Se baquea. Se lo piensa en la piña. Se junta con sus compañeros. Nashor para T1. 14-3. Antes iban 3-14. Le han devuelto la estompeada a Bilibili. Y esto, Iwan, va a ser el 1-1 para ellos. El equipo coreano que se va a llevar la victoria. También te digo, Bilibili tenía que intentar algo así. Sí. Es la típica partida. Si no era malo. No era malo. Lo que pasa es que aguantan tanto. Van por delante. Así como diría Sky. Con diferenciador igual. Sí, literalmente. Se ha quedado muy poco. Le ha robado el ultimate muy bien. Pero tienes que intentar. Y ha ganado ese tiempo extra. Esto era lo que comentábamos. La cazada es buenísima, de hecho. Claro, cojonuda. Pero él sabe que le van a intentar pillar porque usa el dash corriendo. No es como, ¿sabes? Sí. A ver, se lo puede oler. Van a buscar alguna jugada, sí. Si pilla la ulti de Xin Zhao, gana mucho tiempo. Ulti de Nocturre, no le van a pegar. No sé. Se cura el horror. Muy bien jugado por parte de Iwan. Y aquí sobrevive Faker, eh. Es increíble. Aquí sobrevive Faker. Se ha quedado un pixel. Cómo se ha recuperado a Iwan del primer mapa. Cómo si no hubiese pasado nada. Aquí hay que hacer el back. No sé por qué. Tiene la piña. Da igual. ¿Sabes lo que piensa? Dice, el Nashorback es tan rápido que a lo mejor el back mejorado es mejor que los ocho segundos. Ojo con esto. Ahí estaría, es verdad. Te imaginas, eh. Piénsalo. Puede ser, es cierto. Bueno, T1 devolviendo la estompeada, hay una gran noticia para todos. Canekro. Esto va a ser uno. Hay series. Mínimo cuatro mapas. Hay series, sí, sí. Hay series, tanto que hay series. Oye, ¿van a durar casi lo mismo? La primera, 27. La segunda, pues por ahí va a estar. El marcador de kills es casi idéntico. Es exactamente la misma parte. Le va al revés, eh. Ahora, eso sí, Bilibili va a elegir lado de la tercera. Eso sí que va a cambiar. Y mucho mérito que T1 han empezado sin summoners nivel 1 en botlane y han sabido remontar. Espérate, busca la cazada en honor. Bilibili, yo creo que esto es injugable. Son 12.000 de oro de déficit. Si remonta esto, Bilibili, sin duda la remontada del año, la remontada del Mundial. Quieren ir a por quien, a por Faker. A Faker se la pela. ¿Están ir a por Faker o Faker va por ti? Es la gran pregunta que te haces. El minion gordo que le está pegando con el cañón a la torre de inhibidor. Un minuto todavía de Nashor. Un minuto también para el dragón. Bilibili quiere limpiar la oleada. Lo consigue la flecha al aire. Eso sí, como decía Cuentín, quería que ha flasheado, así que tan al aire no ha sido. La torre de inhibidor a punto de caer. Y ahora sí que va a caer. Viene la cabra por parte de T1. Viene con todo. La torreta que ya ha caído. Chinzao que se muere. Vaya repaso por parte de T1. El gas es muy bueno también encima de Bin. Bin que se muere. Van a durar lo mismo. La primera y la segunda. Esto va a ser un 1-1. 18-3 para T1. Juan Cuentín. Y este mapa, Ibai, no tiene nada que ver con el primero. T1 se pone 1-1 en el marcador. 18-3. Qué valor tiene la Kalista, eh. Sí. Aquí lo hemos visto. Les ha salido worth it. Les ha salido worth it. El Kalista por ace. 1-1 en el marcador. Ahora eso sí, Caneco también de la Bilibili. Salimos de dos lados. Salimos de dos lados. Gracias por ver el video.